Padecer a Cristo por Álvaro Ramírez González Llega otra crisis ministerial en el gobierno de Gustavo Petro. Entiendo que va más de 50 ministros y casi un número igual de viceministros en la mitad de ese régimen de desorden. Las cifras anteriores les da una idea de lo inestable y caótico de este régimen, igual a lo que ocurrió en la alcaldía de Bogotá en el mandato Petro, nada más que el 96% en cumplimiento del programa de gobierno. La gente no cambia, pero el país sí. Hoy, después de más de dos años de esta torre va a haber, Colombia está sin salud, sin pensiones, sin gas, sin gasolina, sin seguridad, sin paz, sin cambios climáticos, sin petróleo, sin economía. Eso es un poco drástico, pero no menos cierto. Todos esos temas estratégicos que Petro ha intervenido y que ayer funcionaban, hoy están en crisis profundas como la salud, hoy desbaratada y la paz total, hoy un río de sangre. Pero lo más grave de todo es que la economía va en caída libre, cada día peor. El nuevo ministro del interior Juan Fernando Cristo es un político norte santandereano, hijo de un gamonar político liberal que fue asesinado por los terroristas. Cristóf tiene el mismo perfil de Benedetti, de Velázquez, de Prada y de Roy, personajes que no tienen talanqueras ideológicas o políticas. Como camaleones se acomodan de acuerdo a sus conveniencias. Benedetti viene al igual que Roy Barreras de una derecha uribista y hoy se pasea por la izquierda petrista, pero ambos en sendas embajadas en Europa y viviendo como reyes. Prada salió muy cuestionado por un saqueo sistemático en el Sena y en el gobierno sano. Fue ministro del interior de Petro con muy opaco desempeño y ahora disfruta de otra embajada en el viejo continente. Cristo viene del partido liberal donde tuvo serias diferencias con César Gaviria a quien trató de destronar y fracasó. De inmediato se movió hacia un liberalismo de izquierda, etiqueta perfecta para montarse en el bus de Petro. En muy recientes declaraciones Cristo presentó un video donde explica con detalle la ilegalidad y la inconveniencia de una asamblea constituyente. Hoy ya nombrado ministro del interior aparece en otro video nuevo expresando que la constituyente es una maravilla y la manera de que el pueblo ejerza en su mandato, como si elegir a Petro en unas elecciones no significara nada y sin la menor vergüenza. Vamos pues a empezar a padecer a Cristo, que no es nadie más que otro político desgastado y acomodado al son de sus conveniencias. Y como no tienen talanqueras ideológicas, no tiene tampoco ningún problema en mutar de la absoluta inconveniencia de una constituyente a la urgente necesidad de ella. Esos son ellos, camaleones de la política, al son de sus conveniencias.